Aún con toda la molestia que amerita No quiero hablar ante un auditorio tan exigente como lo es este, el de la revista Dinero. Quiero arriesgarme hoy en este acto de premiación a lanzar una afirmación sobre el origen de las empresas. A mi juicio hay tres formas de iniciar un negocio. Se puede ser heredero de una rica fortuna, se puede ganar la lotería o se puede tener una buena idea. Como las grandes fortunas son escasas y la buena suerte no está tan bien repartida como la inteligencia, la tercera opción resulta más cercana al resto de nosotros los mortales. Solo con una idea se han emprendido grandes empresas. Al respecto, recuerdo un caso que a algunos de ustedes quizá les parezca familiar. Es el de un italiano vilipendiado que quería llegar a Lazio por una nueva ruta y persuadió para ello a una acaudalada reina española. Yo creo que a todos les suena la historia. Hace unos 180 años existe una república que le hace honor a su nombre. También podría mencionar el caso de un farmacéutico norteamericano quien con el ánimo de competir en el mercado de tónicas y bebidas medicinales terminó inventando una bebida a base de azúcar, cafeína, condimentos y agua carbonizada cuyo consumo se calcula hoy en 45 mil botellas por segundo. Intuyo que esta historia también todos la conocen. Concursos como Ventures 2000, cuyos ganadores hoy tenemos el gusto de conocer están proporcionando un apadrinamiento de la creatividad que nos recordará esas hazañas. El hecho de premiar el ingenio, de permitir que solo gracias a la calidad de un proyecto muchos hombres y mujeres puedan acceder a un capital semilla y al contacto con importantes inversionistas ya es un paso para estimular la creación de riqueza. Los medios, las universidades, las multinacionales, las firmas consultoras esto es el conjunto de entidades privadas que con la participación del Departamento Nacional de Planeación lo hicieron posible, están sumando así un ladrillo más a la reconstrucción de nuestra economía. Mi administración a través de la política de fomento al espíritu empresarial y la creación de empresas liderada por el Ministerio de Desarrollo también está encaminada a potenciar la creatividad asumiendo que el objetivo del Estado no es lograr una igualdad de resultados en la prosperidad de los particulares sino lograr una igualdad de oportunidades para que ellos por sí mismos la consigan a dispuesto las condiciones financieras, tributarias, comerciales, laborales y técnicas para que los emprendedores hagan realidad sus proyectos. Las condiciones para el éxito de estas políticas están a la mano. Según los datos de la revista Dinero el 20% de los colombianos entre los 12 y 25 años quieren convertirse en empresarios. Frente a los datos de 1991 en los cuales sólo un 5% compartía el mismo interés el cambio es notable. Asimismo, en relación al año 91, cuando un 35% de los encuestados declaraba su interés en convertirse en un empleado, hoy en día cuando impera una tendencia a tener una mayor independencia económica, esa intención se ha rebajado en 12 puntos. Nuestros jóvenes, como se puede deducir de esta información, quieren crear empresa. La masiva participación en la convocatoria que planteó Ventures 2000, aunque no se restringió a los jóvenes de las edades mencionadas, pues el mayor número de participantes estaba entre los 25 y 36 años, como dijo Juan Luis, también es síntoma de esa vocación empresarial con esos 725 planes inscritos. Es bueno saber que a pesar de ser la primera vez que se realizaba el concurso, este, y reitero otra vez lo que ya se dijo, rebasó el número de inscripciones de concursos análogos en Argentina, en España o en Alemania. No casualmente afirma nuestro Nobel Gabriel García Márquez que la creatividad, ese don casi celestial, es una de nuestras características nacionales. La convocatoria también demuestra que la elevación de los niveles educativos está indisolublemente ligada a la creación de más y de mejores empresas. Entre los gestores de los proyectos presentados se encuentran, por eso, doctores en microbiología y en biotecnología, profesionales con maestrías en ingeniería química, industrial y de sistemas, en derecho y en administración, toda una mina de conocimientos. Como lo decía un filósofo inglés y como se ha impulsado desde las políticas gubernamentales deseosas de estrechar los vínculos entre universidad y empresa, el saber es poder. Pero para poder saber y con ello aportar innovaciones al desempeño empresarial y competir contra las economías más fuertes del planeta, es mucho lo que tenemos que hacer como sociedad y como Estado. Es una tarea de todos lograr que la educación vuelva a ser una prioridad colectiva. Cuando entendamos que ella es un fin en sí mismo, comprenderemos que habremos aprendido y no sólo aprendido nuestra realidad. Ya con ello habremos hecho mucho, demasiado para la construcción de ese proyecto de vida colectiva que llamamos Colombia. Apreciados amigos, en el concurso que hoy premiamos se concentra lo más selecto y lo más diverso del ingenio colombiano. Aunque la mayoría de los concienzudos proyectos se concentraron en el área informática, también lo cual nos indica que estamos pensando en los procesos económicos de vanguardia, la pluralidad de temas presentados fue tan generosa como el número de los participantes. Desde un centro online de asesoría psicológica y jurídica para divorciados, hasta proyectos de reciclaje de tetrapac a través de procesos bioquímicos, desde la fabricación de aceite de limonaria y microorganismos de nombre impronunciables con fines médicos e industriales, hasta neveras de PVC y cómodas clínicas para perros, desde sitios de internet con información sobre tres mil tipos de vinagre, sobre historiales médicos y planes de viajes, hasta sistemas de cámaras para no dejar de ver a los hijos desde la casa o la oficina, mientras ellos están en el jardín infantil, fueron parte de los proyectos presentados. Los finalistas ante todos destacaron por plantear planes de negocios viables y necesarios, dotados de un buen equipo gerencial, de una adecuada correlación entre los costos y las posibilidades ofrecidas por el mercado, de unas estudiadas proyecciones financieras y de una calculada probabilidad de expansión. Bien vale destacar que dentro de los diez elegidos, luego de la reñida competencia, figuran planes de negocios donde la internet es protagonista, ya sea como medio para dar a conocer al consumidor las ofertas de bienes y servicios disponibles en el mercado, como lo propuso en oferta, o para facilitar procesos educativos, como es el caso de Aprender Haciendo, o para divulgar la oferta de educación, como lo hace Atenea, o finalmente para ofrecer servicios de consultoría al sector financiero, como lo presentó Planning S.A., este sistema tiene un inmenso despegue. Colombia, como esto lo prueba, no está a la saga de las últimas tendencias de la economía. Entre los finalistas también figuran proyectos que se destacan no sólo por cumplir las típicas cualidades empresariales y por prometer grandes rendimientos, sino porque a la vez generan amplios beneficios sociales. Me gustaría resaltar al respecto el proyecto de aceites esenciales, en el cual se conjuga la utilización intensiva de mano de obra con la recuperación de suelos y los de regeneración de plásticos de ambiente y medio, en los cuales se demuestra que el crecimiento industrial no es un antagonista de la protección del medio ambiente, sino que puede convertirse incluso en su mejor aliado. Colombia, como aquí se demuestra, puede ponerse en la vanguardia de esta alianza por la vida. Colombia, estimados amigos, estoy seguro de que si seguimos estimulando valores como la creatividad y la iniciativa personal, el liderazgo y una actitud positiva para asumir riesgos calculados, es decir, si seguimos estimulando al espíritu empresarial, nuestra economía conseguirá un sólido y sostenido crecimiento. Es claro que la capacidad de las empresas existentes, incluso si se siguen expandiendo, es ya insuficiente para absorber la creciente oferta laboral. Si bien nuestra fuerza laboral es cada vez más educada, nuestro aparato productivo es incapaz de absorber esa mano de obra creciente. En esa medida se debe complementar el fortalecimiento del sector empresarial ya existente con el surgimiento de una nueva generación de empresarios capaces de aportar todo su empuje y todo su liderazgo dentro del marco de una economía cada vez más globalizada. Ese proceso, como lo podemos ver aquí, va en buen camino, ya sea mediante concursos como Ventures 2000 o mediante las facilidades de la política de fomento al espíritu empresarial para acceder a créditos con bajos intereses, para tramitar el establecimiento de una empresa, para actualizarse tecnológicamente, para conseguir una mayor calificación laboral o para asegurar mediante un completo sistema de información y asesoría una adecuada comercialización, lograremos que las iniciativas de los individuos se conviertan en realidades. Yo creo que el Estado debe participar en la vida económica, pero no como un productor directo de bienes y servicios, sino como un apoyo y un estímulo a la actividad de los emprendedores. Esto es aún más válido en la época en la que el conocimiento más que la posesión de la tierra o del capital es la fuente primordial de la riqueza. Ahí tenemos grandes ventajas, dado que los colombianos contamos con una inteligencia, una astucia y una creatividad inigualables, sólo nos falta potenciar esos talentos para alcanzar grandes metas. Estoy convencido de que más allá de nuestros productos agrícolas o industriales, son nuestros cerebros el principal recurso del país. Sólo nos hace falta cultivarlos y regarlos para que den sus frutos. Aquí ya tenemos una buena cosecha y una respuesta a una buena pregunta. ¿Saben ustedes qué tienen en común los microorganismos útiles como sustituto de pieles con quemaduras, los procesos para inflar la carne del pollo y las mejores técnicas de e-learning que son producidos por cabezas colombianas? Durante mi vida pública me ha tocado enfrentar a quienes perdieron el genio por el país o a quienes nunca lo tuvieron. Hoy, afortunadamente, me siento feliz de enfrentarme a los que poseen el genio y el ingenio de la nación. No me queda entonces sino celebrar iniciativas como Ventures 2000 y felicitar a sus justos ganadores, a Food Improving Products, a En Oferta, a Ambiente y Medio, a Aceites Esenciales, a Aprenda Haciendo y a Producción de Lebanas. Les deseamos muchos éxitos en el desarrollo de sus prometedores planos de negocios y espero que su ejemplo se extienda como una buena noticia por toda Colombia. Ustedes, queridos amigos e innovadores empresarios, son el modelo de una nueva generación empresarial. Buena suerte y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos